La Biblia Ilumina Tu Vida Que nada ni nadie distraiga a un ser humano que busca la santidad, que busca la iluminación, que busca el despertar, que busca la conexión con su esencia. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Y la historia desde la lectura que hacemos los cristianos de la Biblia, la historia se acelera desde el enfoque teológico espiritual, desde cuando alcancemos un estado de conciencia superior. El ejemplo mayúsculo es el ejemplo de Jesús. Nadie tan espiritual en la tierra como Jesús. Y Jesús cambió el curso de la historia en solo tres años de actividad pública. Siempre hago esta reflexión. En solo tres años, hermanos y hermanas, en tres años. Jesús de Nazaret, hijo de Dios e hijo de María Santísima, verdadero Dios y verdadero hombre, en solo tres años, este ser humano, que es al mismo tiempo Dios, provocó la revolución más profunda. La revolución más permanente que jamás se haya dado en los anales de la historia. Y hoy somos millones y millones de seres humanos que damos la vida por Jesús de Nazaret. Y hacemos de él el centro de nuestra existencia histórica, que será también el centro de nuestra existencia en la eternidad dichosa. En tres años, Jesús cambió el curso de la historia, pero Jesús era un ser sumergido en la historia, pero un ser trascendente. Un ser sumamente espiritual, un ser que se entendía a sí mismo a partir de una trascendencia, a partir de otro, de un otro trascendente, divino y eterno, su Padre Dios. Por eso, hermanos y hermanas, cuando hablamos de acelerar la historia, sobre todo estamos hablando desde el enfoque religioso. No acelerar la historia políticamente, científicamente, el enfoque religioso tendrá realmente incidencia en los poderes que están presentes en el devenir de la historia, el poder político, el poder económico, poder de la comunicación, poder de la inteligencia, etcétera, etcétera. Démonos prisa, aceleremos la historia, es decir, busquemos la iluminación, busquemos la santidad, busquemos el despertar, busquemos la conexión con la esencia, que la conciencia de mi esencia supere a la conciencia de mi existencia. Y ahí la iluminación, cuando la conciencia de mi existencia, la iluminación. Y el mundo comenzará a ser diferente. Hermanos y hermanas, insistimos en nuestras tres insistencias. La primera insistencia, la primera insistencia, primera, precisamente, la iluminación. La segunda insistencia, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana. Y la centera insistencia, apoyemos la Fundación Futuro Cierto. Busquemos que todos los dominicanos y las dominicanas nos unamos en un gesto de generosidad, de solidaridad, aportando una vez al año mínimo 20 dólares, 20 euros, 50 pesos. Para que nosotros demostremos a la humanidad que un pueblo puede salir de su situación de pobreza, de miseria y de marginalidad con un gesto solidario de cada ciudadano, una vez al año. Demostremos eso en este siglo XXI, hermanos y hermanas, dominicanos y dominicanas, y todos aquellos y aquellas que quieran unirse a esta noble casa, a esta noble causa. Hoy República Dominicana, mañana Haití, luego México, donde quiera que haya pobreza, esa pobreza puede ser vencida con la solidaridad de todos. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia en este tiempo de cuaresma, busquemos que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese hombre que realmente va a revolucionar la historia, va a cambiar el curso de la historia. Jesús lo hizo en tres años, eligió 12 hombres, 12 columnas. Y esta elección, hermanos y hermanas, tiene un gran sentido teológico, todos lo sabemos, ¿verdad? Basta un mínimo de conocimiento en la Biblia para saber que Jesús constituye e instituye un nuevo pueblo, que es su iglesia. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que en esta época de la globalización, debemos trabajar los católicos, primero, por unificar la conciencia creyente, en el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, hermanos y hermanas, es el Dios de los cristianos, uno y tri, no, no hay más dioses. Entonces, el Dios verdadero se ha revelado, y yo digo, hermanos y hermanas, y lo sostengo, y moriré con esta convicción de que las religiones, las religiones tuvieron razón de existir hasta que el Dios verdadero se reveló. Una vez que el Dios verdadero se reveló en el pueblo de Israel, ¿qué hacen las religiones? Porque ya, ¿qué es la religión? Están religados con la trascendencia, y la única trascendencia que existe es el Dios uno y tri, no, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más trascendencia que el Dios uno y tri, no, el Dios verdadero. Religión es religión, religión es religarse con Dios, pero nosotros no somos, el politeísmo no existe. En la realidad existe en la mente de la conciencia de aquellos que se inventan millones y millones de dioses, pero el politeísmo no existe. El único Dios que existe es el Dios uno y tri, no, una única naturaleza divina y de persona. Entonces, trabajar, hermanos y hermanas, los católicos, por unificar la conciencia creyente en el único Dios verdadero, que lo que será arriba ya sea abajo. Cuando este mundo termine y concluya, ¿verdad?, y ya la historia desaparezca de la faz de la tierra, porque ya la humanidad no va a existir, como se temo ahora, el mundo se va a acabar. Luego, todos aquellos y aquellas hermanos y hermanas que hayan ganado el cielo, van a adorar al único Dios. Yo creo realmente que hay hindúes, budistas, musulmanes y judíos que están en el cielo, por la misericordia de Dios. ¿A quién están adorando? El Dios único y verdadero. Entonces, adoremos en la tierra a quienes todos y todas vamos a adorar en el cielo. Eso es globalización religiosa. Y segundo, hermanos y hermanas, unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza, hermanos y hermanas, en la iglesia católica. Yo sé que tú es pretensión, para muchos y muchas piensan así, pero no es pretensión. ¿Acaso no le dijo Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos? Pretensión no, verdad absoluta y verdad de Dios. ¿Quién salva a la humanidad? Dios. Muchos dioses no, un solo Dios. El único salvador es Cristo. Y ese Jesús fundó un nuevo pueblo. Y lo fundó en los doce apóstoles. Así como el pueblo antiguo, elegido por Dios, se fundó en doce tribus, el nuevo pueblo está constituido en doce apóstoles. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de leer correctamente la Biblia y no distorsionemos la palabra de Dios. No distorsionemos la palabra de Dios. Jesús constituyó un nuevo pueblo. Por eso eligió a doce hombres. Y sobre uno de ellos edificó su iglesia, Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mí, no mis. ¿Dónde está edificada la iglesia de los testigos de Jehová, de los mormones, la multiplicidad de los pentecostales, adventista? ¿Pueden decir ello este texto del Evangelio que es vinculante? Pedro, el único, está en la iglesia católica. ¿Por qué desvirtuar la Biblia? ¿Por qué no aceptar ese texto paradigmático? ¿Vinculante? Mateo 16, 18. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Vivamos, vivamos la santidad de los hijos de Dios. Hoy tenemos a Juan 7, 40 al 53. Termina ya este texto del capítulo 7, sumamente denso. Y se trata, hermanos y hermanas, la Biblia lo intitula de Jerusalén. Nuevas discusiones sobre el origen de Cristo. Nuevas discusiones discuten sobre Jesús. Uno que es realmente el Mesía, otro que es un farsante. El pueblo, los dirigentes judíos se dividen. Y aparece aquí un hermoso versículo de los soldados que fueron enviados por las autoridades a apresar a Jesús. Dicen ellos, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. ¿Qué bien hablaba Jesús? ¿Qué bien hablaba Jesús con autoridad? Tenía el poder de la palabra, el poder de convencer. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Digamos, hermanos y hermanas, con Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero digámoslo realmente con Pedro. Pedro terminó en una vida de santidad. Pedro terminó crucificado como su maestro. Pedro, el pecador Pedro, se transfiguró en el santo Jesús. Bien, hermanos y hermanas, en este tiempo hermoso de cuaresma, cuasi finalizando. Tratemos de crecer en la vida sobrenatural, en el itinerario cuaresmal, hermanos y hermanas. Tratemos de crecer en la vida sobrenatural. La fe, la esperanza, el amor, la oración, la confianza, la humildad. La pureza, en fin, la santidad. Que se desarrolle en nosotros al máximo, en este tiempo de cuaresma. La vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Dios mío y Dios mío y actuar como hijos tuyos. Dios mío y actuar como hijos tuyos. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos La intercesión de María Santísima Que bendigas el planeta tierra Que bendigas a cada ser humano que lo habita Y que aceleres en nosotros La hora de la iluminación Del despertar del estado de santidad Amén 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 Gracias por ver el video.